Es más peligrosa que la Michelle con el puntero Con el puntero Bueno, primero que todo Vamos a decir que el tiempo es presentado por Cruz Verde ¿Ya? Sí, gracias Cruz Verde Gracias Cruz Verde Qué lindos tus pantalones Qué lindos los pantalones ¿Y esa vez de qué? De... De bueno No, pues vaguada con becorta Con becorta De que el tiempo está bueno ¿Ya? No De bueno, 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 bueno De buen tiempo ¿Y vaguada con be largo o con becorta? Con becorta De Franca Fortuna mis pantalones Para que... Bueno, mi tenida en realidad Está linda Un saludo ahí a la... ¿A quién? A la Noel Qué rigidez Sí, la dueña de Franca Fortuna Un besito Es linda Tiene linda la Michelle Un besito Ya, oye Les quiero contar A qué se refieren con este titular ¿Ya? Porque este titular es de Meteo Red Lo publica Bio Bio Pero es Porque Meteo Red Está anunciando lluvias De hasta 140 milímetros de agua Y vientos de 100 kilómetros por hora A inicios de septiembre ¡Chanfle! ¿Ya? Pero espérate Además, en el detalle Está anunciando precipitaciones Para prácticamente 11 regiones del país Pero Michelle Si ya tenemos la experiencia De lo que pasó hace un par de semanas El Windy nos está mostrando lo mismo Yo les voy a explicar Y les voy a detallar toda la información Para que no quede ninguna duda Y para que intentamos todo lo que va a ocurrir De aquí a una semana más Porque esto Todo lo que está anunciando Meteo Red Es desde mañana jueves Hasta los primeros días De la próxima semana Al lunes 2 de septiembre Hasta el lunes Sí, amigo Hasta el lunes 2 de septiembre Así es Toda esta información Se las voy a detallar Y la vamos a explicar Muy bien acá Para que no quede dudas ¿Ya? Pero esto ¿A cuántas regiones va a afectar La lluvia y los vientos? Lo que pasa es que A ver Hay dos fenómenos meteorológicos Que vamos a tener Lo mismo que la otra vez También la otra vez Había un sistema frontal Y un núcleo frío Pero no me estáis susto Espérate que explique Me encanta Me estáis asustando Mira cómo está la coca No, pero tiene toda la razón Primero tenemos El núcleo frío en altura O baja segregada Que es lo que hemos estado conversando Y hablando desde inicio de semana Que es el que llega mañana Que ya lo vamos a ver Y el segundo Es un sistema frontal Que va a afectar A la zona sur Y centro sur De nuestro país Durante los próximos días Y los primeros días Del mes de septiembre ¿Ya? Entonces ¿Por dónde comenzamos? Vamos por orden Cronológico Cronológico Ya Vamos entonces Con el núcleo frío en altura O baja segregada Y le voy a pedir A Chris Windyman Por favor Que ponga Muchas gracias Chris Windyman Adivinaste mi pensamiento Pusiste El de la lluvia En estos momentos Que nosotros vemos Solamente se ve algo De precipitación En la última parte De nuestro país El día de hoy En la zona D Parte de la región De Aysén Y parte de la región De Magallanes La última parte De nuestro país Yo te apuesto Que los magallánicos Dicen No seríamos la primera Bueno, también puede ser Dependiendo del punto De vista Y donde además Hay un tipo De precipitaciones Que es del tipo De llovizna Es en la región De Coquimbo Porque esta mañana Amanecieron Como una mañana Completamente cubierta Por la aguada costera Que ha dejado algo De llovizna ¿Ya? Ya El resto del país Está sin precipitaciones Pero tenemos Un núcleo frío En altura Que no se aprecia En estos momentos Pero si se va A comenzar a ver En la noche Del día jueves Estamos recién A miércoles Y eso se va a ver Mañana jueves Mañana en la tarde En la tarde Entonces vamos a poner El windy Mañana a las 22 horas Por favor Y a las 22 horas Le vamos a hacer Un poquito de zoom Y vamos a ver Que va a afectar Desde parte De la región Incluso del Maule Por la cordillera Pero podríamos decir Más que nada De O'Higgins Hasta aproximadamente La región De Coquimbo Por el norte Y se va a concentrar Si vemos En la ciudad Misma En la región De Valparaíso Aunque de manera débil Y por ahí Por ahí Se ven Algunas que otras Gotitas Hacia el interior Entre la región De la región Metropolitana Y la región De O'Higgins Y esto no se nota Ahora porque Es humedad Nomás que cuando Choque con la cordillera Se va a activar Exactamente Es una nubosidad Que está presente Y que va circulando A favor De los punteros Del reloj Va en este sentido Va circulando así Y a medida que Va a tener Su primera activación Cuando se encuentre Con la cordillera De la costa De manera débil Pero cuando se encuentra Con la cordillera De los Andes Ahí se va a frenar De alguna manera Va a chocar Se va a desarrollar En altura Y va a comenzar A precipitar En toda esta parte Tanto en el lado Argentino Como en el lado Chileno De la cordillera De los Andes Ya Y esto va a dejar Principalmente Entonces en el sur De la región De Coquimbo Región de Valparaíso Algo también En la metropolitana También Ya Y esto más o menos De cuánto estamos hablando Por ejemplo Al sur de Coquimbo Es una precipitación De características Bastante débiles No debiera ser Más allá De 2 a 5 milímetros De agua Pero es una precipitación Que de todas maneras Va a dejar Algunos pulsos Sobre todo En la zona de Sur de la región Y hacia el interior Que podría ser Salamanca Con Barbalá Y Apel En esa zona Ya podría dejar Algo Huente Lauquén Por ahí En alguna zona Huente Lauquén Que rico Que rico Un quesito Que rico Un quesito rico Oye tú sabes Que yo estaba En Huente Lauquén Las veces que más Me he reído En mi vida Y es terrible Porque es una desgracia ajena No Es terrible Me siento pésimo Pero lo va a ser re Mira Estábamos sentados Un paréntesis Estábamos sentados Estábamos sentados Comiendo una empanada Es que si Empanada Es queso Que te quema por acá Como tal Con ese néctar De papaya Tan rico Claro Esa es la combinación Esa es la combinación Claro La combinación fantástica Veníamos de vuelta De la serie Porque habíamos ido A visitar a un amigo Que se le había vuelto Su mamá Entonces veníamos Un grupo así En el auto Y ya parábamos Y se iba a comer A Huente Lauquén Y ¿Cómo se llama? Y de repente sentimos ¡Pah! Un compadre En la carretera Hice una influencia Se pasó de la salida Para Huente Lauquén Subiendo del norte Y decía retroceder En la carretera Una maniobra Súper peligrosa Pero en el apuro Porque él sabía Que era peligroso Sale para atrás ¡Pum! Y le manda un guaracazo Un poste Destruyó la maleta Destruyó la maleta Y el compadre Se metió A Huente Lauquén Y se bajó Pero así Todos mirando Se bajó Con toda la familia Porque ella Con toda la familia Con dos o tres cabros chicos Manda la señora ¡Pah! Portazo Que se dio Esto es un cuento Enojado Enojado Tostado Y imagínate ¡Ya! Y van a comer Todo el pará ¡No! Ah! Y retaba Yo sabía Quiero echarle la culpa Es que retaba A los cabros chicos Estaba enojado Imagínate Y retaba A los cabros chicos Del mundo Los cabros chicos No tenían ni una culpa No sabía Que retaba Y el señor No, en verdad No me gusta la empanada Y dice ¡No! ¡Vaya de goberne! ¡Vaya de goberne! Y yo me imaginaba Que llegaba al mes Y le decía Me da dos de marisco Por favor No venden de marisco ¡No! Pobre la empanada Más cara Oye, yo me reía Yo miraba Este espectáculo De lejos Me reía Me sentía pésimo Que era Una desgracia ajena Pero bueno Fue muy divertido Había que estar ahí Había que estar ahí Había que estar ahí Qué rica La empanada De queso Ya sigamos Por favor Chris Ayúdame Entonces Vamos a ver Y mañana Va a ser una ¿Se acuerdan que Dijimos que Esta semana Íbamos a comenzar Con temperaturas Que van a ir De más a menos Bueno Hoy día Por ejemplo La máxima En Santiago Se estima en 17 grados Y también bajan Las temperaturas En la costa En la zona central Al interior Y mañana se va a notar Mucho la diferencia Mañana vamos a esperar Una máxima En torno a los 15 grados En muchas partes En muchas regiones 15 16 Por ahí va a ser La temperatura máxima Entonces va a ser Una jornada Más fría Pero estas precipitaciones No son en el día Son en la noche Para que lo tengan Bien claro No es una precipitación Que llega durante el día Sino que durante el día Va a ir cubriéndose Cada vez más El cielo Pero en la noche Comienzan las precipitaciones No es en la mañana Convengamos Vamos a tener chubasco En la región metropolitana A ver En Santiago Vamos a tener Algunas gotitas Pero van a ser De características Mira Ampliemos bien Santiago Ya La posibilidad De tener algunas precipitaciones En Santiago Están Pero de características Débiles Muy débiles Y no van a ser Homogéneas En toda la capital Sino que van a ir Por sectores Dependiendo de la hora Mira Chubascos aislados Así es Le vamos a hacer play A la imagen Y vamos a ir viendo Cómo esto se va a ir Distribuyendo De distintas formas A medida que va pasando La hora Dijimos que esto Era a las 10 de la noche Entonces Va a ir pasando La hora Con media de la noche Y se va desplazando Y como A las 2 de la mañana 3 4 5 6 de la mañana 7 8 Y ya A esa hora Comienza Y ya se Terminó Entonces Entre las 10 de la noche Y las 8 de la mañana Está esta posibilidad De algunas gotitas ¿Qué ocurre? Hay precipitaciones En cordillera Hay algunas precipitaciones Como en el sector poniente Otras en la parte Norte de Santiago Y oriente de la capital Y se veía como una posibilidad Incluso de tormenta Como eléctrica En la zona De ahí como de Hacia el norte Y hacia el oriente De la capital Pero esta condición Es producto de la misma Inestabilidad que tiene Este núcleo frío O sea podría ser Como podría no ser Pero está la posibilidad Pero está la posibilidad Entonces Tenemos Cantidad de precipitación Entre 0,5 Y 2 milímetros De agua Esa es la cantidad De precipitación Que se No más allá De 2 milímetros Ya Y el resto El resto Del agua Que dice ese titular Es para el sur Es para el sur Porque viene Un sistema frontal Que ya lo vamos a ver Que viene Con un río atmosférico Y que va a dejar Precipitaciones Desde la región De Magallanes Hasta la región Del Bío Bío Mire Hágame un zumbac Brevemente por favor Hágame un zumbac Y póngame el día de hoy O no ¿Sabes qué? Ni siquiera póngame el día de hoy Ah bueno ya Póngame el día de hoy Lo que le pasa es que mira Este es el sistema frontal Que se viene Mira como viene con Perdón Las isobaras Las isobaras ¿Van pegaditas? Claro Viene con mucho viento Viento que ya dijimos En torno a los 100 kilómetros Por hora Va a afectar más que nada Las regiones del sur Las más afectadas Van a ser La región De Aysén La región De los lagos De los ríos Esas van a ser Las que van a recibir La mayor intensidad Del viento Y la mayor concentración De lluvia ¿Ya? Y la precipitación Va a llegar Con una categoría 1 Hasta la región Del Bío Bío Va a ser con una categoría Un poco más intensa En la región De Magallanes Y región de Aysén Y ahí se va a ir Distribuyendo Este río atmosférico Vamos a ir monitoreando Esta cuestión Lo vamos a ir monitoreando Y el río atmosférico ¿En qué categoría? Alcanza hasta la categoría 3 Pero solamente alcanza La categoría 3 En la región De los lagos